A mí me desvincularon de educación, obteniendo yo licencia permanente, donde yo cogí la enfermedad que tengo, la cogí trabajando en el plantel escolar de Sabaneta. Yo pienso que ha sido un maltrato conmigo. Yo sé que el señor presidente de la República no se da cuenta de eso, porque era un hombre muy serio. Fausto de los Santos, quien lleva 16 años laborando en la escuela primaria ubicada en la zona norte de San Juan, sufrió un derrame cerebral mientras realizaba sus labores.